Ahora sí para el gol A este partido en 50, con las tiradas libres Le corresponde a la Charini de Carlson Mesías Venga, tenés adentro Aparece en dos puestas El primer anón, con el medio de la marca Con el primero Y hacia cuatro maneras, por cierto A Charini con el ciclo de... ¿Tenemos saludos o no? Sí, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo Es muy buena la traducción Un saludo, un saludo ¿Qué van a decir si no son amigos? El chino Arturo Sí, los querían Un abrazo a la distancia también para vos Un saludo ¡Vencio! 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 Gracias.